Se escucha el eco del Ecotambo, Ecotambo es salud y también es energía. ¿Sabías que en la zona Sopocachi, entre Belisario y Salinas y Abdón Saavedra se encuentra Ecotambo? Esta es una destacada asociación de agricultores dedicados a la siembra y cosecha de diversos productos naturales. Descubre todos los detalles en ATV Informa. Yo hago alimentos vegetarianos, sin carne y con productos netamente nacionales, locales y de mis compañeras. Acá tenemos los huevos, criollos, estas verduras son regadas con agua de lluvia. No son con agua, hacen la productora cosecha de agua de la lluvia y produce los alimentos y yo traigo las verduras para mi ensalada. Luego acá tengo un pastel de choclo, con choclo de allá de mi compañera también. Y estos quesos son de yuca. Lo que comemos los cambas, cada comunario tiene entre dos a tres huequitas, ellos son los que nos proveen la leche, con eso elaboramos la variedad de productos. Tenemos desde quesitos frescos, tenemos desde quesitos tipo muzarela, semimadurados, madurados, tenemos yogures también, leche también tenemos. Vengo de una comunidad que se llama Cristal Mayu. Todos los productos son de producción agroecológica. Allá nos dedicamos principalmente a la apicultura. Entonces hemos traído miel, polen, propóleo, miel con propóleo, entre otros productos. Dentro de la miel tenemos distintos tipos de productos. Esta que es la miel en líquida o en color ámbar, que es la más conocida. Y lo que nosotros hemos visto aquí es con el frío que se cristaliza, la miel se vuelve sólida. Entonces nosotros tenemos un proceso en frío que es romper esos cristales y la volvemos así cremosa, como pueden ver. Este es un proceso en frío y la ventaja de pasteurizar la miel para volverla líquida es que aquí conserva todas las propiedades intactas. Tenemos el polen, que es este concentrado, tiene básicamente todas las vitaminas de complejo B, tiene ácido fólico y viene de las flores. Entonces polen multifloral es muy bueno para las mamás en la etapa de gestación, para quienes tienen mucho ejercicio o trabajo, te mantiene activo. Como productor trabajo el cultivo de cítricos y la diversidad de tubérculos, leguminosas, hasta verduras y plantas medicinales. Y obviamente los tradicionales cereales no se aplican fertilizantes, químicos, ningún tipo de fungicidas. Por eso se podría decir que son naturales, orgánicos y ecológicos. Se escucha el eco del ecotambo, ecotambo es salud y también es energía. Gracias ATV por venir aquí a Ecotambo.